buenas tardes esta tarde vamos a darle tema a esto hoy vamos a cambiar completamente de versión hoy nos va a tocar algo que he encontrado y voy a estar acabándolo que son vehículos de frames of war un cazacarros de primera generación del ejército alemán lo tengo pintado lo tenía pintado ya en gris panzer ahora le vamos a aclarar el color añadiendo un poquito de azul y cielo y vamos a empezar por ejemplo por el cañón lo primero que vamos a hacer ya veis que está desmontado esto nos facilitará siempre el pintado no os asustéis el color tan claro que sale voy a intentar hacer un vehículo de la madre rusia prácticamente se ha zampado ya veis que queda prácticamente un gris cielo y ahora nos ponemos en el vehículo dejamos un poquito de espacio y ahora nos ponemos en el vehículo Ahora ya nos vamos a la parte trastura Bueno, aquí tendrías el primero Y ahora vamos con el segundo vehículo Esto lo hacemos al revés Y ahora vamos con el segundo vehículo Ya veis que esto es contiguísimo de hacer Esto sí, con un aerógrafo ya veis lo que capaz El vehículo de estos apenas se tarda un par de minutos en pintar Y eso sí, después todo lo que es el camuflado del vehículo es lo que nos va a llevar un buen ratito Con esto inicialmente lo que hago es dejarlo secar Ya tengo las luces Y después lo que le voy a dar va a ser unas franjitas de camuflaje En este periodo si al ejército alemán se le ocurría camuflar algo Solía recibir o podía recibir unas franjas verdes Por lo tanto vamos a pintar luego con unas franjas verdes Además bastante acentuadas Para que destaquen sobre el tablero de Flames cuando estemos jugando Bien, voy a limpiar el aerógrafo Y ahora seguimos con el tema Vamos a seguir con el pintado Se ha limpiado el aerógrafo Ahora nos vamos A pintar El vehículo Bien, ya lo veis aquí Lo vamos a pintar Con este Color El verde claro De camuflaje Empezamos en La parte superior Por ejemplo Ahora tenemos que tener prisa La parte superior De camuflaje Ob scaffold Por ejemplo Por ejemplo Al fondo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego vamos a pintar también los cajones de munición traseros. El problema es que ahora con las temperaturas que ya empezamos a tener aquí en esta ciudad... Y ya esto seca con mucha rapidez la pintura en el aurorafo... Y tiende a atascar... Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vamos a pintar lo que es la pieza. La pieza vamos a recibir la pintura solamente en el escudo... Y en la parte delantera del cañón. Y ya está. 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 secándole el aurorafo. Y ya está. 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 ¡Gracias! 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 Y por último ya Un repasito también Y ya lo tendríais para secar Y después Volver a empezar a trabajar Con los detalles La oruga, etc. En otro vídeo Seguimos con el tema ¡Hasta luego!